Esa es Bully, ¿no? Esa era Bully, ¿no? Escar legendaria Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Raz, bienvenidos al canal Bienvenidos a Fortnite Battle Royale Y la actualización la tenemos Estamos en Christmas, estamos en Navidad A ver qué tenemos ahora Somos nivel 1, no han bajado el nivel Ahora tenemos que empezar a subir nivel de nuevo No sé cómo va a ir Y tenemos pase de batalla Comprar pase de batalla para reclamar Todas las recompensas que has ganado Ok, bien ¿Qué tenemos aquí? Este es el gratis, ¿no? Hay que decir ahí Tenemos cositas aquí, ok, bien Aquí Aquí, aquí, aquí Oh, mira, 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 mira Caballero negro Insufribe a suerte del bosque de los lamentos Conjunto de caballero del fuerte Uh, este esquinta Está precioso Está bien chulo Ok, ok, ok Le doy a comprar, a ver Oh, pase de batalla Cuesta 1,800 No, 950 Bien 950 Nos va a dar 2,000 pavos Ajá Nos va a dar 2,000 pavos O sea Ah, ok, ok Entonces nos cuesta 950 Pero el pase En sí Cuando desbloqueemos todo Nos va a dar 200 Ok Bonos de más Ok, extra, extra No sé qué más Y nos vamos a desbloquear cositas Que son las que están aquí Bueno, el caballero negro Está bastante chulo Vamos a darle A comprar Ahí está, ¿no? Comprado Ok, tenemos Un nuevo skin Escudero azul ¿Y esto qué es? Ah, potenciador para D, dp Para partidas ¿Qué es eso? Potenciador dp Para partidas No entiendo Esos de Fortnite No traducen bien ¿Qué más tenemos aquí? Oh, es un como xp Ok, ok, ok Para subir de nivel ¿No? Me imagino Lo puedo reclamar A ver cómo Eh, no sé cómo reclamar Ok Bien Bien, bien, tenemos un DC Oh, pero podemos, tenemos que seguir comprando niveles Ok Bien, 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 bien Uh, 150 por 11 niveles No puedo al máximo Uy, uy, uy 150.500, perdón Por 11 niveles, no, 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 ok Mmm, oh, ok Para 11 niveles, son 70 Uy, ese sería mucho dinero, ¿no? Pero esto lo puedes ir desbloqueando conforme vayas a... Conforme vayas jugando Creo que yo había leído que eran entre 120 y 160 horas de juego Algo así, no estoy seguro, no me hagas caso Pero el último de recompensa va a ser el caballero negro, ok Ok, tenemos el caballero negro que está bastante, bastante chulo Si quieres que me lo compre todo o lo desbloquee jugando Pues déjamelo aquí abajo en los comentarios Ay, no sé qué hacer, yo me lo puedo comprar Pero vamos a ver qué más tenemos Casillero De hecho, esto es lo que tengo, ¿no? Ya me lo puedo equipar ¿Cómo se equipaba? Ya ni me recuerdo Aquí está Tenemos uno nuevo Uh, uh, ok Mira, equipado Ahí estamos No, pero Rosita esto, no, no Vamos a ponerle uno que le vaya Por ejemplo Este, ¿por qué no? Y el... La guadaña Ahí estamos Ok Hasta aquí estamos bien Aquí tenemos que comprar niveles para poder desbloquearlo O podemos ir jugando y desbloquearlos Si gusta que los compre todos Con dinero Pues déjamelo aquí abajo en los comentarios O si los desbloqueo jugando También puedes déjamelo aquí abajo en los comentarios ¿Qué le gustaría más quisiera? Y a ver qué más tenemos Tienda de objetos Ah, aquí está lo bueno Ok Tienda de objetos Aquí van a estar las cositas de Navidad Me imagino, ¿no? Uh, uh Caballero rojo Ah, no le puedo dar vuelta No Caballero rojo Uh, uh, uh Operaciones encubiertas Caballero rojo me gusta Ok ¿Qué más tenemos? A ver, a ver Tenemos artillería de jengibre Ok Comprar mi 500 Esto es de Navidad, ¿no? Me imagino Sí, esto es de Navidad Ok Esto van a serles Típicos de skin como de Halloween Que te quedan ahí para siempre ya Y maybe en un futuro No puedas conseguirlas O va a estar bastante bien tenerla Tenemos otro 200 dólares ¿Y esto qué es? Un aplauso Bien, bien, bien ¿Qué más tenemos? Ok Caballero rojo Vienes conmigo Lo siento Me gustó Ahí estamos Caballero rojo Equipar Esto no va contigo, señora Usted tiene que ir Baragua Batallita Creo que sí Y guadaña me gusta Ok Baile de toda la vida Podemos agregar más Lo que estoy viendo Tienda de objetos Oh, ok Cositas también a este lado Play 50 Oh, ese es para ver A lo que has avanzado Bien, bien, bien Contecedor De De XP 50% Ok, vamos a dar unas partiditas Con este Con nuestro nuevo skin Con el caballero rojo A ver qué sale El caballero negro Está bastante chulo Pero ese hay que desbloquearlo Jugando O podemos comprarlo Con dinero de verdad Si gustas que me lo compre O lo desbloquee jugando Puedes dejármelo aquí abajo En los comentarios Y vamos a hacer unas partiditas A ver qué sale, chicos Vamos a ello Ok, vamos con nuestro amigo Santa Claus ¿Dónde caemos? ¿En Lonely? ¿En Rita? A ver, a ver, a ver Yo creo que vamos a ir A Fatal No, 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 no Vamos a ir a Anachi Anachi Vamos a ir a Anachi Ahí está bien Mira, Santa Claus Señor Santa ¿Usted me podría dar un nuevo lanzanieves? Por favor Uy, que se me va Que se va Que se va el autobús A ver, a ver El espíritu navideño Ha llegado a Fortnite En Navidad Se acerca Navidad Y hoy tenemos cositas de Navidad En Fortnite Bastante, bastante épica La lanzan Lanzan Nieve esa Lanzabola de nieve Perdón Tenemos un arbolito ahí Ya me he tocado en dos ocasiones He jugado dos partidas Antes que esta Una que de en segundo lugar Y la otra que de en quinto Creo, algo así Y con el lanzan Lanzabolas de nieve Este A ver, a ver A ver si tenemos suerte en esta Y lo podemos agarrar De hecho Maté a alguien Deja de brincar Señora Deje de brincar Que de todas formas Va a morir Veo algo épico ahí Odio esta casita Porque nunca puedo entrar Vamos a eso Que veo ahí Creo que va a ser una trampa No, es algo azul Pensé que era algo épico A ver No, es un escudito Uy Vamos a ir a la casita Ahora que creo que No hay gente Nomás caímos Yo y ella Me gusta Me gusta Me gusta Ponte lo señor Tenemos granaditas Y otro cofre aquí Bien, 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 bien No te confíes Otro escudito No te confíes Porque aquí Bien puede haber Alguien más De hecho Corre Ok Eso estuvo cerca Ese señor Estuvo cerca De haberme matado Lo azul Que yo había mirado aquí ¿Dónde estaba? Que me perdí Todo por esto señores Ahí tenemos cofre Pero vamos a lutear Este de aquí Que creo que ya lutearon La casa A ver Que no puedo entrar Por ahí No, no No he luteado Tenemos un cofre Aún aquí Bien Un arbusto Ok Me lo apunto Me lo apunto Y estaba luteado Nomás arriba No habían Ok, ok Es que nomás He agarrado en el cofre De aquí Tenemos balitas ¿No? Que es lo que vengo Es todo Lo que teníamos Tenemos un cofre De aquel lado Seguimos luteando Que estoy tardando Mucho en lutear Mucho, mucho, mucho Y allá veo a alguien Ok Mala puntería Si no hubiese brincado Señora No le doy Solo dijo Por decirlo Muy lejos Y la posición De este rifle No es la mejor Que digamos Ok Sabe que Señor Señor Vamos Me apunto así Por lo pronto No me voy a quedar así Pero tenemos un juguito Ok Me apunto para allá Las mariposas Esas como se ven ¿Qué tenemos? Uy 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 Dame un rifle mejor Come on Ok Suministro Suministro Vamos por él Un rifle mejor Rápido 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 Vamos por el suministro El suministro Que está para acá ¿No? A ver Tenemos Dejamos cositas aquí Y los aves Raz Pero bueno Vamos por el suministro Vamos a jugar Aunque no debería Tengo un arbusto Tengo la duda De si Bueno Me imagino que va a ser Igual que todos esos No sé si ponérmelo A ver Que tenemos el nuevo Lanzagranadas Y eso es lo que Vienes a buscar Raz Ok Tenemos el suministro Justo Allá Arriba Ok Ok Dejé Anachi Por venir a buscar aquí Y me estaba Me estaba chetando ahí Y me faltó Lootear más cosas A ver Que tenés el suministro Podemos subir Por ahí ¿No? Pero antes Vamos a chequear Las casitas Estas De que no haya caído Alguien O que no esté Alguien metido ahí Ok 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 No es a nadie Señor Raz No veo Veo a alguien De aquel lado Y creo que de arriba Va a ser muy buena posición Está contando árboles Para ir por el suministro Me imagino Que no es suministro Es un regalo ¿No? ¿Lo ven? Sí Eso estaba haciendo Estaba haciendo Por el suministro Señor Y creo que me dio Un sniper A ver Tengo la curiosidad La voy a usar La curiosidad es ¿Cómo se va a mirar El arbusto? Ok Ahora mismo Estoy súper bien El sniper ese Me haría falta Pero el escopeto también Ese sniper Es épico A mí Ese sniper Es legendario Señor Raz Ok Voy a hacer algo tonto De hecho La tormenta Me puede hacer Ayudar a esto Estamos a un lado De ella ¿No? Sí El arbusto No deja ver Solo me lo quería poner Por curiosidad A ver si tenía Lucecitas Y veo que sí Soy un Un arbusto Con lucecitas Mira Yuhuu Ok 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 Corre Esto me tiene que hacer Daño ¿No? Ahí estamos Va a vallar El arbusto Lo siento Pero no quiero El arbusto Quedamos Diez Pero la cuestión Es ¿Dónde están Esos diez? Estamos lejos Tenemos que movernos Dos escuditos Estras Cinco personas He matado Solamente Ahí Ya no me he topado Con nadie más Y yo voy Con mi rifle Verde Y dejo Mi escopeta Épica Por un Sniper Legendario Sería bien Lo que hice Estaría bien Nueve personas Murió Alguien más A ver A ver A ver Que veo Alguien No sé Si venga Por aquí O vaya Por Atrás De la montaña A ver Creo que voy Por atrás De la montaña ¿No? A ver Paso por el medio ¿No? Y por el medio Del arbusto Y si está ahí Me va a recibir Con un escopetazo A ver A ver ¿Quién tiene que ir Al círculo? No creo que pare Murió Alguien Ahí Tiene que Moverse De ahí Tiene que Moverse Y quedamos Seis Cuando se mueva Va a ser Mi oportunidad De reventarle Que no tengo Ninguna prisa De hecho Si se descuida Poquito De hecho Aquí ¿No? Justo Una montañita Esa de ahí Se cierra Se cierra 8-7 7 segundos Oh Lo veo No, no, no Ok Ok Mira el cielo Mira el cielo Mira el cielo Mira el cielo Ras Ok Veo alguien allá Veo alguien subiendo la montaña Veo alguien De aquel lado Veo alguien de aquel lado Alguien subiendo la montaña Ok 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 Aquí vamos a quedar En círculo A ver A ver A ver A ver Murió Alguien más Ok Ok Bien 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 Hay alguien aquí adentro Esa es bully ¿No? Eso es bully Eso era bully ¿No? Scar legendaria Quedamos Tres Ok Bien 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 Rápido Cúrate 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 Ras Estamos bien Estamos bien Estamos bien Uy Tenía lleno de trampas ahí Usamos Uuuu Quedó todo fuera Quedan dos Quedamos Queda uno Y estoy vendido Él está arriba Tomó posición De hecho Lo voy a intentar Lo voy a intentar Por intentarlo Pero él tiene mejor posición Que yo Vamos 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 Ahí Vamos Vamos Se quedó Ok Ok Tenía que subir Porque tenía mejor posición Mira todo lo que estaba haciendo Ok Esta es mi tercera partida En primera partida Quedé en segundo lugar En mi segunda partida Quedé en quinto Y en esta Logramos ganar Y usamos El nuevo Lanza nieves Ahí quedó Ok chicos Ahí quedó la partida Espero les haya gustado Si gustas dejar amor Deja tu like Y si no te has suscrito Te invito a suscribirte Un saludito Y nos miramos En el próximo video Bye 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 Bye